Mujeres de vida, ya vas a entregarte, hechizo de luna negra. El día es como el ayer, bruta negra sin saber, grita fuego en su mirar, bruta negra cara. El día es como el ayer, bruta negra sin saber, grita fuego en su mirar, bruta negra cara. La fantasma ilumina, su magia me entrega de heridas, donde te escondes, solo en tu mundo enruinirás. Si unos caen y otros caen, falta identidad para entender su vida. El día es como el ayer, bruta negra sin saber, grita fuego en su mirar, bruta negra cara. El día es como el ayer, bruta negra sin saber, grita fuego en su mirar, bruta negra cara. Grita fuego en su mirar, bruta negra cara. Grita fuego en su mirar, bruta negra sin saber, bruta negra sin saber, grita fuego en su mirar, bruta negra cara. El día es como el ayer, bruta negra sin saber, grita fuego en su mirar, bruta negra cara. Grita fuego en su mirar, bruta negra cara. ¡Gracias!